Una melodía del pasado me ha teletransportado Perfume y en canción Un momento acompañado, suavemente acompasado Con el ritmo del sol Y si te escucho cantar Mucho más duro será Resoldará la razón El agua fresca de tu voz Y las estrellas sabrán Con los tambores danzar Si te encuentro así Como se encuentran las almas Que saben volver a empezar A empezar Na,y 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 na La,y na,y na Desde el lleno de cosandares Cruzaste los siete manes Y en las lunas te encontré Traes una esencia del oriente Te canto y vuelo floreciente que una noche yo soñé Y si te escucho cantar, mucho más lindo será Desbordará la razón, el agua fresca de tu voz Y las estrellas sabrán con los tambores danzar Si te encuentro así, como se encuentran las almas que saben volver a empezar Y ya empezó, diré 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 Y ya empezó, diré